¡Vamos! 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 ¡Que vivan, que vivan los que vengan! ¡Que vivan, que vivan! ¡Vin millones más! ¡Están por venir, que están por venir! ¡Vin millones más! que está por venir, por venir. Nosotros deseamos un mundo de paz, de amor. Nosotros deseamos un mundo de amor y alegría. Y lo haremos juntos, otra vez. Lo haremos y traeremos la voz. Y el amor, la tierra y millones más. Están por venir, por venir. Y millones más están por venir, por venir. Y millones más están por venir. Y millones más están por venir, por venir. Y millones más están por venir, por venir. Y millones más están por venir. Y millones más están por venir. Gracias por ver el video.